Gracias, Jerry. Bueno, creo que todos saben cuáles son las circunstancias en este momento, pero en fin, la decisión de no jugar más al baloncesto. En la NBA, claro, no significa que no vaya a jugar al baloncesto en otro lugar. He hablado con mi gente de confianza, bueno, mi familia, amigos, y al igual que a Jerry, también se lo he dicho a la organización. Bueno, incluso hablé con David Stern ayer, también hoy, pero bueno. Quiero aclarar que sigo muy firme con mi decisión de no jugar más al baloncesto en la NBA, y he escuchado muchas especulaciones diferentes sobre mis razones para no seguir, pero siempre les he dicho a las personas que me conocen y a los medios que me han seguido que cuando pierdo el sentido de la motivación y luego el sentido de demostrar algo como jugador de baloncesto, es hora de que uno se aleje de todo eso. No es porque no amo este deporte, amo el baloncesto y siempre lo haré. Siento que en este momento en particular de mi carrera he alcanzado el pináculo que quería. He logrado mucho, y además en un corto periodo de tiempo, si quieres llamarlo corto, claro. Y solo siento que, en fin, no tengo nada más que demostrar. Bueno, también me reuní con algunos de mis compañeros de equipo esta mañana, y claro, fue muy, muy emotivo, porque significan mucho para mí, y hemos pasado por muchas cosas juntos durante los últimos nueve años. Con Paxson he estado los últimos ocho años, con otros de los chicos he estado menos, aunque sea cinco años, pero hemos logrado mucho. Pasamos por muchas etapas, y mis éxitos también han sido sus éxitos. Ellos han sido parte de ello, mi familia ha sido parte de ello, mi mujer, mi padre, él, bueno, creo que todos saben ya que nos ha dejado. Y estoy convencido de que la mayor gratificación, soy una persona optimista, creo que lo más positivo que puedo sacar del horror es de que, aunque mi padre no esté aquí conmigo hoy, sé que vio mi último partido. Y eso significa mucho. Fue algo que, bueno, él y yo habíamos hablado durante mucho tiempo con la familia, y él de verdad me aconsejó retirarme después de ganar mi primer campeonato. Y, bueno, discusión tras discusión acordamos que todavía tenía mucho que demostrar como jugador. Y quería ganar más. Y cuando acabó este año, y gané mi tercer campeonato, estuvimos hablando otra vez, y esta vez sí que me puse de acuerdo con él. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!